La zona tradicional de Acapulco sigue sacando la casta, ya que playas como Langosta en plena semana tiene una presencia importante de turistas, visitantes que salen huyendo del frío y que encuentran aquí el paraíso del clima. Es muy tranquila para los niños, es muy relajante, todo tranquilo aquí. ¿Qué le da a tu hijo? Pues todavía lo veo como en un 80%, todavía le falta recuperarse. Pero es muy tranquilo todavía, bueno sí, ya está para venir a turistear. De acuerdo con Fernando, proveniente de la Ciudad de México, Acapulco es perfecto para venir a descansar y señala que como cliente frecuente de este destino, es bonito apoyar a su gente después de lo ocurrido con Otis. Están en recuperación y se entiende, en algunos hoteles igual no está todo al 100%, pero igual se entiende por la situación que pasó. Restauranteros de esta playa también explican que las ventas han estado bien en este primer mes del año. Bueno, vengan aquí a Playa Langosta y está todo bueno, el menú está 100% agradable y bueno, este es el restaurante donde estoy yo colaborando. Y que pregunte por quién. Y pregunten por su servidor que se llama Jorge Pacheco, voy a estar a sus órdenes. Pues estamos a día jueves y como pueden observar, pues hay presencia importante de turistas en esta playa tradicional del puerto de Acapulco. Jairo Méndez, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.